A ver si logramos divertirnos un poquito con esta partida, al fin voy a ir por abajo El craft del marco que va a jungla, así que venga, venga, se van el slow bro Qué mal empezamos, llevo una frustración encima con este juego Una frustración que no me la creo, tío Tengo que ser rápido a nivel 5 Se escapa, no sé para qué cambie de esto Qué, con su absolute aquí A ver, vienen aquí o no A ver Congelado Y me matan Sigue ahí Muy bien Bien ¿Para qué sirve entonces este punto? No entiendo, ¿para qué sirve el objeto? Goal getter, se suponía que me daba el doble, ¿no? ¿O que meto menos tiempo? Mira dónde estaba el perro. Vamos a coger Brave. Bueno, un poquito más entretenida que las últimas. No vamos ganando, ni mucho menos, pero... Está metiendo... Logramos aquí esto. Snorlax, dime el que metes algo. Me he dejado matar ahí como un bobo. Por tratar de defender al Snorlax, que no sé si llega a meter puntos, no llega a meter puntos, la verdad. Nivel 8, ¿eh? A nivel 9, ¿vale? ¡Me hago una triple! ¡Hago una triple! En mi vida. Haré una jugada mejor. En mi vida me haré una jugada mejor, chavales. A ver... Seguimos farmeando... A ver... A ver... A ver... Y con esto, cerca del 11, vale. No, no irá por cera ahora. No vamos a ser bobos. Lightchurch. Ayudamos aquí a matar. Nos curamos y que sigan viniendo todos... Que sigan viniendo todos de ellos. 97... 99... Buah, de locos. He hecho dos jugadas de locos. He hecho dos jugaditas de locos. Ayúdame, ayúdame, Krasler. Ayúdame, tío. Ahí me tenía que haber ayudado. Bueno, vamos bastante bien en esta partida, ¿eh? Vamos bastante bien. Están todos por arriba. Yo creo que... No tengo nada que perder por ayudar a los de arriba. 70% de... Nero de la ulti. Ayudamos aquí. El rayo solar se lo quitamos. Se lo quitamos. Una gran ventaja. Me lo llevo por ahí, del paseo. ¿Le logramos matar? ¿Le logramos matar? ¿Le logramos matar? No. Ni de broma, le logro matar. ¡Ah! No le logré matar. Qué pena, penita, pena. Prefería matarle que otra cosa, pero bueno. Vale, 29%. 31% ya. 32%. Qué rápido sube. En este Tylon Flame. ¿Vale? Ganaron ellos... ¡Ay, mierda! Ganaron ellos a Zapdos. Vamos a tratar de proteger aquí. ¡Qué maté, qué maté, qué maté! No, no. No me acerco, no me acerco, no me acerco. No dejéis que metan más, chicos. A ver, vamos a tratar de proteger. Igual es un poco error, pero... Grande, grande, Slowbro. La verdad, no os voy a engañar, que me gustaría tener mi... ...ulti. 14 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. 470 frente a 320. Yo creo que me hizo una por 3, ¿eh? Una triple kill. A ver, ¿qué tal? Yo creo que no he jugado tan mal. 70 y... ...tantos puntos. 85 puntos. Vale, 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 vale. Joder, ya estaba rabioso, ¿eh? Al principio he muerto bastantes, pero... Joder, me está costando pasar esta clase, tío. Quiero pasar en la clase experto, pero es que no paro de subir y bajar. Subir y bajar me da mucha rabia, la verdad. Bueno, nos vamos.